Si el viento te está llamando, si la hoguera no se apaga, ay no sabes a qué volver No sientes la tensión, no sientes la atracción, no me digas que no Desde que tú estás, todo lo que era ahora es algo nuevo, todo a ras de tierra está tocando el cielo No nos moverán, si estoy contigo todo me da igual No puedes evitar, feel the air and feel the sun El tiempo se le tiene si es contigo Mi familia lo primero, es que yo tengo mis miedos, que no quieran tocar cien Si el ojo es un mazón, te cambiarías Él anula, tú lo que pisa, todo lo que toca, lo controla Quisiera parar el tiempo Vamos allá a la Blanca Paloma Mirando como me muera, que me entierren en la luna Baby, flamenco de amor, te pidenso I'm losing myself to you, un eco de amor Estamos tú aquí, ay Mirando, 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 estamos tú aquí, ay Pero no, pero no, pero no Y luego me va a dar barato Ay, 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 ay daleI ango Uh, uh, uh Better than you Y yo te muevo Nocho te enteras Hoy en la noche entera Hoy en la tule être águera Pero venga con quien quieras En el infierno quiero feliz Buscamos la salida Y un día de verga, sarcaste